En este espacio le hemos dado cuenta de lo delicado que es y vamos resultando toda esta situación en la zona del famoso Triángulo Rojo o zona de conflicto por robo de combustible en este estado de Puebla. La noche del miércoles se registraron una serie de enfrentamientos a partidos operativos en esa región de Palmarito, Tochapan. Y el saldo, como usted lo ha tenido muy claro, lo tiene claro, han sido varias personas muertas, 10 para ser exactos, 14 personas detenidas y los operativos continuarán. Esta mañana me acompaña en este estudio de Noticieros Televisa el secretario de Gobierno del Estado de Puebla, Diódoro Carrasco Altamirano. Secretario, buenos días. Iván, buenos días. ¿Qué fue lo que ocurrió la noche del miércoles? Bueno, lo que ocurrió la noche del miércoles fue un enfrentamiento resultado de los operativos que estamos realizando de manera muy intensa a lo largo y ancho de los siete municipios involucrados, del Triángulo Rojo, básicamente involucrados mayoritariamente en robo de combustible. Sí, operativos que aquí comentamos en su momento, donde estamos participando en un grupo de coordinación muy estrecho con el gobierno de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos y la PGR, y el grupo de coordinación Puebla encabezado por el gobernador Tony Gali. Sí, y nuestra primera lectura es que fue una reacción a los resultados de los operativos. Llevamos en tres meses decomisados dos millones de litros de combustible robado, llevamos detenidas una centena de personajes involucrados, llevamos decomisados muchísimos vehículos que utilizan para estos robos y además mucho armamento. Y estamos intensificando las campañas preventivas en estos municipios de Puebla. Es decir, Iván, estamos ocupados en garantizar las condiciones de seguridad ante un fenómeno que rebasa al Estado. Es un fenómeno de crimen organizado en un delito federal donde tiene una enorme responsabilidad el gobierno de la República y que ocurre no solo en Puebla, ocurre en todos aquellos estados de la República por donde pasan ductos de petróleos mexicanos que transportan combustible y a donde se han desplazado muchos de los grupos y organizaciones criminales que antes básicamente estaban metidos en el ámbito del narcotráfico. Ahora diversificaron sus actividades ante una altísima rentabilidad que les significa el robo de ductos. Lo más grave de esto para nosotros, para Puebla, es el involucramiento de familias poblanas. Sí, es que este fenómeno se ha tornado ya en un asunto social. O sea, se ha involucrado al tejido social de las comunidades y es ahí donde está, me parece, todavía el mayor riesgo. Yo creo que ese es el riesgo que tenemos en Puebla. Por eso la preocupación, por eso el énfasis y la prioridad que ha dado el gobierno del Estado, el gobierno de Tony Gali, para que vayamos en el rescate, en la defensa y en la protección de las familias poblanas, porque es un fenómeno muy corrosivo. Es un fenómeno que corrompe el tejido social, que lo diluye la presencia de jóvenes, de muchachitos operando como halcones, la presencia de ciudadanos normales que de día pueden ser albañiles y de la noche son robaductos, el involucramiento de algunas autoridades locales, la participación de algunas policías, como ocurrió en el operativo anterior de Asicintla, que tiene en la cárcel hoy un presidente municipal y a varios policías municipales. Y por supuesto este continuo operativo donde hay mil elementos de la policía militar y del ejército y 500 más de la policía del Estado, haciendo la vigilancia, los operativos, los acercamientos y por supuesto los decomisos de combustible robado. Ahora bien, los operativos, dijo ayer el gobernador del Estado, junto contigo, junto por supuesto con las autoridades en materia de seguridad, que van a continuar. Ni un paso atrás, y estoy citando las palabras textuales del ejecutivo Tony Gali, ni un paso atrás. Nos duele, dijo, pero este es un acto de ilegalidad y tenemos que salvaguardar primero a la sociedad civil y después, bueno, no después, al mismo tiempo, ese es el gran dilema, al mismo tiempo combatir a la delincuencia organizada de toda esta región, secretario. ¿Cómo se va a lograr? Porque además, ayer se intentó recuperar la autopista, fue una larga negociación, fueron muchas horas, el tránsito de una arteria tan importante, emblemática, columna vertebral de la República Mexicana, como es la México Puebla, la Puebla Orizaba, o Puebla Veracruz, pues estuvo tomada. Y tenemos, vimos imágenes, y ahí están las imágenes, vemos imágenes de cómo literalmente la comunidad sale y, bueno, pues, se manifiesta con mujeres, con niños, con ancianos, es decir, con población civil, franca, abierta, ahí, en primera instancia, de cara a la policía, secretario. Así es. Bueno, este fenómeno lo hemos visto en diferentes estados de la República en los últimos años, por esta capacidad corruptora del crimen organizado que involucra a las comunidades. Es un negocio, seguramente, para muchas de estas familias, porque, ¿qué es lo que están defendiendo finalmente? Pues están defendiendo un negocio muy rentable. Unos pesos, unos ingresos. Están defendiendo ingresos, pues, que para ellos deben ser muy, seguramente, muy significativos, exponiendo a sus hijos, exponiendo a sus familias. La cartera estuvo tomada ayer aproximadamente cinco horas. Sí. Por supuesto que, como siempre, privilegiamos el diálogo para el desalojo, establecimos un plazo perentorio, negociamos con ellos, se retiraron, fueron recibidos en la Secretaría de Gobierno, y vamos a continuar los operativos y no vamos a permitir que se violente la ley. Vamos a cuidar los protocolos de respeto a derechos humanos, los protocolos que marcan los instructivos policíacos, pero no vamos a permitir que el Estado se desordene y, por supuesto, como muchos quisieran, no vamos a parar los operativos. Los vamos a intensificar, los vamos a reforzar con mayor apoyo, con mayor equipamiento, con mayor intercambio de información y de inteligencia y de uso de políticas públicas al lado del Gobierno de la República. Ayer decía el gobernador Tony Gali, nadie por encima de la ley. Es decir, cuando citas esta mañana y nos refieres a todo el auditorio que van a continuar los operativos, secretario, significa que vamos a ver más enfrentamientos, es posible ver más enfrentamientos, se harán acompañar ustedes de personal de derechos humanos, de todo lo que significa el blindaje suficiente para que los operativos sean eficaces. Sí, sí. Pero eficaces ante la opinión pública, esa es una cosa. Sí. Eficaces en el campo es otra. Claro. Mira, la estrategia de información y de inteligencia, la estrategia legal, la estrategia operativa y la estrategia de comunicación, digamos que son los cuatro elementos de la estrategia general en el combate a los robos adultos, las vamos a fortalecer y por supuesto involucra el cuidado del procedimiento legal, de los protocolos de seguridad, de respeto a los derechos humanos con participación de la Comisión de Derechos Humanos y de un Ministerio Público Permanente y de ser necesario de notarios que den fe de estos actos. Están las imágenes que seguramente pudiste ver el día de ayer. Estamos filmando todos los eventos para que tengamos la información precisa de qué sucedió, a qué hora sucedió y cómo sucedió para que no tengamos equívocos. Me preguntaba si van a continuar los enfrentamientos. Esperemos que no, pero por supuesto en tanto intensifiquemos estas tareas de combate al robo de combustibles a lo largo de la cadena, que significa vigilar ductos hasta las auditorías a gasolineras. ¿Ese es otro? Desde traslado hasta la copa, ¿a quién le venden? ¿Quién compra la gasolina robada? Por supuesto no te lo explica los puestos de gasolina en las carreteras federales hacia los estados vecinos, en las fronteras. Hay compradores de otra naturaleza, entre otros algunos grupos involucrados que claramente están participando. Por eso el SAT concluyó hace dos semanas siete auditorías a siete grupos de gasolineros que están por lo pronto clausuradas, acabando de sacar las conclusiones. Y seguramente habré muy breve anuncio sobre fincamiento de responsabilidades a grupos empresariales vinculados a este tema. Ahora, todas estas acciones, secretario, y finalmente te pregunto, seguiremos hablando seguramente más adelante sobre esta circunstancia, porque, vamos, lo han dicho, no hay paso atrás. Pero todas estas circunstancias, todos esos operativos, todas estas acciones de legalidad tienen que ir acompañadas y tienen que ir de la mano de acciones sociales para proteger a la sociedad, para recuperar a las familias. Sí, mira, ahí ayer lo explicaba el gobernador Gali, estamos trabajando con caravanas de prevención del delito. Cada semana estamos acudiendo a un municipio, caravanas que duran tres o cuatro días en ese municipio. Yo estuve la semana antepasada encabezando una en Quecholac. Vamos a ir al resto de municipios, donde va la Sedena, la Fiscalía, por supuesto la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría del Área de Vialidad, en fin. La idea es impulsar servicios y cercanía con la comunidad, atender sus demandas y, sobre todo, promover la cultura de la legalidad y de la denuncia. Estamos trabajando en cruzar los padrones sociales de las dependencias gubernamentales y locales para que cada programa que incide en esos municipios podamos también generar conciencia y reacciones positivas de la comunidad. Es un trabajo no fácil, porque estamos hablando de rompimiento de tejido social. Pero es parte de la tarea que tiene que ver con esta atención integral al delito de robo de combustible. Secretario, dejo un mensaje, por favor, a los poblanos y poblanas que te están viendo esta mañana y que, desde luego, esperan recibir no solamente la información que nos has ofrecido, que nos has explicado, sino escuchar un mensaje de certidumbre respecto a esta situación de violencia que, si no es estrictamente aquí en Puebla Capital, sí, sin duda, es en nuestro Estado. Sí, por supuesto. Entendemos muy bien la preocupación que generan estos hechos como el de Palmarito. Sin embargo, lo que está claro es la determinación política firme del gobierno del Estado y del gobierno de la República para combatir de manera coordinada este delito. Y segundo, para trabajar, ocuparnos como lo estamos haciendo para proteger a las familias de Puebla y la seguridad y tranquilidad de los poblanos. Pues seguimos en comunicación, secretario de gobierno Dioro Carrasco Altamirano, aquí en este estudio, enfatizando lo que ayer escuchábamos, explicando lo que ayer escuchábamos justamente de voz del propio gobernador Tony Galli respecto a este muy complejo tema que, como bien dices y lo subrayo, esto no es un asunto estrictamente de Puebla, muy penosamente, esto es un asunto nacional. Así es, Iván, es un asunto que se da, te repito, en los estados donde pasan ductos de Pemex. Y aquí pasa el más estratégico de todos, el poliducto Minatitlán-Valle de México.